con videojuegos shooting. La característica de Kawamoto Tamayo dentro de la composición de la gama de Taito es hacer su música un poquito reflexiva, te mete armonías que aparte de ser muy cuadradas, muy cíclicas obviamente por el género del videojuego, también mete armonías un poquito que te hacen inspirarte y adentrarte más dentro del videojuego. Vamos a escuchar el tema que la hizo prácticamente famosa, que es el tema Penetration, esta es una versión en vivo de los festivales de música de videojuegos que se realizaron en los noventas, pero es que sirva como la característica que hace el sello de Kawamoto Tamayo. Entonces ¿qué te parece si lo escuchamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que acabamos de escuchar fue el tema que se llamó Penetration del videojuego Rayforce. Este es de la versión en vivo de un álbum que se llama Suntata Live 1998 Guten Talk. Bueno, fue un concierto, ¿no? Obviamente que se dio en el año de 1998. Y pues prácticamente este álbum fue interpretado en las salas de concierto de Shibuya, como siempre. Bueno, prácticamente también 1998 fue la fecha en que más o menos ya dejó de dar los conciertos en vivo Suntata. Ya cambió totalmente su estilo después de estas fechas más o menos. Obviamente cambia de integrantes también y pues obviamente eso afecta en los estilos musicales. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a la señorita Maizán que nos está educando mucho respecto a la agrupación. Entonces, dos. Penetration también está compuesta por Tamayo. Y ustedes ya escuchan, han escuchado y pueden comparar el estilo de Candy Bomb y Penetration que acabamos de escuchar. Y como, como nota ustedes, ¿no? Bueno, a ver si nos comenta, ¿no? A través del Twitter, arroba Vitorquesta o bien nuestro correo electrónico, ¿no? Pero prácticamente o básicamente las armonías, ¿no? Y los estilos frescos de los ritmos del pop electrónico, ¿no? Es algo que caracteriza a Tamayo, el sintetizador, ¿no? En general, Suntata es el perfil, es el sintetizador. Pero algo muy característico de Tamayo es la armonía que usan los sintetizadores, ¿no? Y también, este, Tamayo componía en Capcom y en, este, la época de Capcom también, este, componía así con la melodía y todo. Y la gente, este, recuerda muy bien sus temas. Sí, de hecho, lo notamos, ¿no? En la grabación del concierto. Luego, luego de que empieza el tema y reconocen la introducción, la gente estalla, ¿no? En furor, es que, ¡ah! El tema de Penetration, ¿no? Que eso es lo que resalta de un buen compositor, ¿no? Que identifica en su tema en los primeros acordes. Y también como del compuestor Ógula, que compuso el tema de Daddy Mook también. Exactamente, que también es uno de los temas que despierta el furor de los escuches. Y ellos, como son compuestores, primeros compuestores de Zuntata, o segunda generación, podemos decir también. Sí, que prácticamente se conservó la primera generación, ¿no? Después de que ya se llamó la segunda, seguían perteneciendo los mismos compositores, nada más que se fueron complementando, ¿no? En el caso de Kawamoto Tamayo, cuando entra a Zuntata, ya existía Ogura. Ogura está desde los principios de Zuntata. Pero nunca pierde. Nunca pierde el estilo, exacto. Así es, así es. Entonces, como comentaron, que en 1998, más o menos, Taito casi abandonaba el juego de shooting. Sino más simulación, por ejemplo, de Densha de God, o Comercio de Karaoke, que también empezó a hacer Taito. Y Zuntata también trabajaba a regular los temas para Karaoke. Karaoke. Es casi, casi como los primeros videojuegos cantados, ¿no? Pero obviamente el Karaoke en Japón fue un concepto muy diferente a como lo conocemos aquí en nuestro país. Entonces, en 1997, justamente yo creo que como el último videojuego de la primera etapa, o segunda etapa de Taito, fue G. Darius. G. Darius, sí, que le hizo ganador de premios de música de videojuegos, si no me equivoco. En la revista Games, que jugábamos y comprábamos nosotros también. Bueno, famosa en Japón, ¿no? Y es aquí lo que también, a mí, no quiero quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, nosotros en el occidente apenas estamos conociendo realmente lo que es la música de videojuegos. Pero en Japón ya 30 años, 30 años de que se hacen, 20 años que se hacen festivales, que se hacen premiaciones, ¿no? Realmente de videojuegos que ni siquiera hemos conocido aquí de este lado del charco. Entonces, este, pero cuando dejó de hacer shooting un poquito este Taito, este, los aficionados criticaban un poquito, ¿no? Ah, Taito, ¿qué hacen? Como, pero nunca pierdes un Tata en su estilo también, este, en tema de Densha de Go, tal vez puedes encontrar como estilo técnico, estilo industrial, estilo electrónico también. Que es lo que caracteriza la firma, ¿no? Y, este, como estos, estos días ya regresó a producirse juego de shooting y los compuestos nuevos o actuales de Duntata, este, ahorita componen, este, los temas de, Nuevos Pecimberdas, nuevos Darius, nuevos Gladius y todo, y Alegros también, y como ya adaptaron el nuevo estilo, pero sigue siendo Tuntata y va a seguir siendo Tuntata. Tuntata siempre. Así es. Ahorita que, bueno, un lapsus brutos, ahorita que mencionaste el reclamo, ¿no?, de los fans de las agrupaciones, me hiciste recordar la noticia de la fusión de Koei con Tecmo. Cuando les rayan la pared a Koei Software, ¿no?, los fans de que, ah, ¿qué pasa Koei?, ¿por qué te unes con un video, con una empresa de peleas, no?, cuando Koei Software era enfocada para videojuegos históricos, ¿no? Entonces, ahí se nota, ¿no?, la diferencia de cómo los fans se apegan directamente, ¿no?, con el género y con el perfil de la firma de software y expresan, ¿no?, su enojo o su alegría. Bueno, pues vamos a terminar ya el podcast y, pues, este último capítulo que le dedicamos a Tuntata con lo que decías, Maizan, este, lo nuevo, ¿no?, vamos a escuchar temas de Space Invaders Extreme, que es Invader Gear, vamos a terminar con ese tema, este, que curiosamente me llamó mucho la atención en los datos biográficos que uno de los arreglistas que, de este, de este videojuego fue YMZ Key, uno de los primeros grupos de música Chiptune en Japón, muy interesante y muy alegre su música de YMZ Key, pero bueno, vamos a cerrar con esto el podcast y, pues, no queda más que agradecerles y nos vemos en el próximo episodio con otra banda, otro grupo fabuloso de, de, rock, pop, noventero, que también fue pionero en la composición de música de videojuegos, lo vamos a dejar para sorpresa y nos vemos la semana que entra. ¡Gracias a todos, maizan! 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 Gracias por ver el video.